Lentamente, este espacio se inunda de un ambiente propicio a tu diversión. La magnificencia de una noche única se pone en marcha en este momento y tú serás testigo de lo que está por comenzar. Cinco segundos restan para el comienzo de esta gran diversión. La energía se incrementa, la sientes en tu ser y tu mente está lista a comandar en esta noche. Estos son los primeros disparos sonoros que moverán tu cuerpo. Ya eres parte de nuevo de nuestra fiesta. DJ, inicia tu fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!